Mi nombre es Juan Carlos Madriñan y soy el propietario de este hotel, Hotel Monumento de la Rectoral de Cobres. Tenemos la oportunidad de conocer y de tratar a gente que tiene un nivel intelectual, a lo mejor muy superior, y de los que siempre puedes aprender, un nivel cultural, pues hemos tenido famosos, sin mencionar a nadie, pero hemos tenido gente famosa de la cinematografía, de las artes, de la música.